Descubrimiento de la Patria Dije yo en la ciudad de la yegua Tordilla, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Los apisonadores de adoquines me clavaron sus ojos de ultramar y luego devoraron su pan y su cebolla y enseguida volvieron al ritmo del pisón. ¿Con qué derecho yo definía la patria bajo un cielo en pañales y un sol que todavía no ha entrado en la leyenda? Los apisonadores de adoquines escupieron la palma de sus manos. En sus ojos de allende se borraba una costa y en sus pies forasteros ya moría una danza. Ellos vienen del mar y no escuchan, me dije. Llegan como el otoño, repletos de semilla, vestidos de hoja muerta. Yo venía del sur en caballos e idilios. La patria es un dolor que aún no sabe su nombre. Una lanza española y un cordaje francés riman este poema de mi sangre. Yo también soy un hijo del otoño que llegó del oriente sobre la tez del agua. ¿Qué harían en el sur y en su empresa de toros un cordaje perdido y una lanza en destierro? Con la virtud erecta de la lanza yo aprendí a gobernar los rebaños furiosos. Con el desvelo puro del cordaje yo descubrí la patria y su inocencia. La patria era una niña de voz y pies desnudos. Yo la vi talonear los caballos frisones en tiempos de labranza o dirigir los carros graciosos del estío con las piernas al sol y el idioma en el aire. Los hombres de mi estirpe no la vieron. Sus ojos de aritmética buscaban el tamaño y el peso de la fruta. La patria era un retoño de niñez en el sur aventado, en la llanura tamboriliante de ganaderías. Yo la vi junto al fuego de las yerras estampaba su risa en los novillos o junto al universo de los esquiladores cosechando el vellón en las ovejas y la copla en las dulces guitarras de septiembre. No la vieron los hombres de mi clan sus ojos verticales se perdían en las cotizaciones del mercado de lanas. Yo vi la patria en el amanecer que abrían los reseros con la llave mugiente de sus tropas. La vi en el mediodía tostado como un pan entre los domadores que soltaban y ataban el nudo de la furia en sus potrillos. La vi junto a los pozos del agua o del amor niña y trazando el orbe de sus juegos y la vi en el regazo de las noches australes dormida y con los pechos no brotados aún. Por eso desbordé yo en mi copa de tierra y un cachorro del viento pareció mi lenguaje. Por eso no he logrado todavía sacarme de los hombros este collar de frutas ni poner en olvido aquel piafante cinturón de caballos ni esta delicia en armas que recogía en Maipú. Guardosos de semilla vestidos de hoja muerta los hombres de mi clan ignoraron la patria. Con el temblor sin sueño del cordaje la descubrí yo solo allá en Maipú y de pronto en el mismo corazón de mi júbilo sentí yo la piedad que se alarmaba y el miedo que nacía. La patria es un temor que ha despertado me dije yo en el sur y en su empresa de toros niña y pintando el orbe de su infancia en su mano derecha reposa la del ángel y en su izquierda la mano tentadora del viento. El temor de la patria y su niñez me atravesó el costado la cicatriz me dura. Tal fue la enunciación el derecho y la pena que traje a la ciudad de la yegua Tordilla y así les hableyó a los inventores de la ciudad plantada junto al río y a sus ensimismados arquitectos o a sus frutales hombres de negocio. La patria es un amor en el umbral un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. No dormirán los ojos que la miren no dormirán ya el sueño pesado de los bueyes. Los apisonadores de adoquines masticaban su pan y su cebolla y así les hableyó a los albañiles la patria es un peligro que florece niña y tentada por su hermoso viento necesario es vestirla con metales de guerra y calzarla de acero para el baile del laurel y la muerte. Los albañiles desde sus andamios hacían descender cautelosas plomadas y dije todavía en la ciudad bajo el caliente sol de los herreros no sólo hay que forjar el riñón de la patria sus costillas de barro su frente de hormigón es de urgencia poblar su costado de arriba soplarle en la nariz el ciclón de los dioses la patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo me clavaron sus ojos en ausencia los amontonadores de ladrillos los abismados hombres de negocio medían en pulgadas la madera del norte nadie oyó mis palabras y era justo yo venía del sur en caballos y églogas y descubrí en mi alma todavía no es tiempo no es el año ni el siglo ni la edad la niñez de la patria jugará todavía más allá de tu muerte y la de todos los herreros que truenan junto al río la patria no ha de ser para nosotros una madre de pechos reventones ni tampoco una hermana paralela en el tiempo de la flor y la fruta ni siquiera una novia que nos pide la sangre de un clavel o una herida yo la vi talonear los caballos australes niña y pintando el orbe de sus juegos la patria no ha de ser para nosotros nada más que una hija y un miedo inevitable y un dolor que se lleva en el costado sin palabra ni grito por eso nunca más hablaré de la patria de la patria de la patria